Tres cuancos de fideos chinos 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 ¿Qué es ese ruido? Esto no es bueno para el negocio Me has fastidiado la bola fastidiosa ¡No te acertes! ¡Le estoy avisando! ¡No! 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 ¡Todo es demasiado agradable! Bueno, se va la vecina Esperemos que no vuelva ¡Vamos, Garu! ¡Te echo una carrera! ¡Inscribidme! ¡Súper guay! ¡Nuevo fichaje para las exploradoras dragonianas! ¡Abrazo de grupo! ¡Uy! 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 ¡ ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Puka, mira! ¡Es Garu! ¡Para mí! ¡Ya he terminado! ¡Rin, rin! Pues yo no veo nada aquí. ¿Qué? ¿Está justo aquí? ¿Dónde está? ¡Puka! ¡Exploradoras! ¡Habéis hecho un trabajo impresionante! ¡Y eso significa que es hora de dar insignias! ¡Pero a ti no, rin, rin! ¡Yo también quiero! ¡Dame alguna misa! ¡Soy muy guapa como para enfadarme! ¡Soy muy guapa como para enfadarme! ¡Para la siguiente insignia cazaréis mariposas! ¡Cualquiera puede cazar mariposas! ¡Ay, corchulis! ¡Tengo que entretenerla! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh, Puka! ¡Desaparece! ¡Ha sido un rescate impresionante, Puka! ¡Te has ganado una insignia colmenera! ¡¿Qué?! ¡Sí, bien! ¡Sigue intentándolo! ¡Tarán! ¡Tarán! Garu, me pone malo. ¡Coletizas de nena! Me da mucha pena. Esto no va a acabar bien. ¿Sabes, Puka? Necesitamos una cantante. Deberías ser tú. Tienes una voz muy bonita. Cocineros bobos no reconocerían el talento aunque les pateara el delantal. Es una pena que no seas una chica, Abjo, porque podrías estar en nuestro grupo. De ninguna manera conseguirías que un hombre como yo se pusiera algo así. Déjame ver eso. Estúpido disfraz, estúpida ninja. Y la tonta del bote es tu novia incapaz. Esta batalla de los grupos se ha convertido en una batalla de verdad. Cuando te suena la panda, video yayo, 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 yayo. ¡Cuando llame en la panda! ¡Fideos ya, 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 ya! ¡Cuando quieras algo de zampa! ¡Algo bueno! ¡No hay nada mejor que nuestros ricos! ¡Fideos ya, ya, ya! ¡Fideos ya, 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 ya! ¡Fideos ya, 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 ya! ¡Fideos ya, 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 ya! ¡Es perfecta! ¡Ahí ya! ¡Humildes mortales! ¡Levantaos para recibir a la diosa de estos juegos! ¡U... 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 ¡Ca! ¡U... ¡Embadurnadme de aceite de oliva, chicos! ¡Estos juegos! ¡Serán recortados! ¡Como los de tu total humillación, Garu! ¡U... ¡Me pido cara de buca! ¡Genial! Yo elijo el primer evento. Y elijo... ¡El boxeo! ¡Nadie puede derrotarme! ¡Oy! ¡Oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oh, Pandora! ¡Qué caja más bonita! ¿Quién pensaría que en esta caja tan linda está lo más diabólico del mundo? Dile a Garu que es un amuleto de la suerte para ganar. Pero ganaré yo, claro. ¿Un regalo? ¿Para mí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que alguien lleve un médico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No hay nada que duela más que esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡Gana, Garu! Lo siento, Santa. Este sitio es para Apio. Te pondré carbón. Me da igual, Santa. Ese sitio es de Garu. Voy a tener que hacer una tercera lista. Los traviesos, los buenos y los groseros. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Silencio! ¡Bienvenidos todos al circo de los trotamundos y espectacular diversión! ¡Permitidme que os presente al primer artista! ¡Es el payaso más divertido, desternillante y desenfrenado del mundo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La, la, 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 la! ¿Qué le dijo la sartén al cazo? ¡Fuera que manchas! ¡Fue! ¡Eh! ¡Esto va a chamuscar a la competencia! ¡Oh, no! ¡Aquí! ¡Salta, salta! ¡Venga, salta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Apágame! ¡Apágame! ¡Gracias! ¡No peudáis! ¡Este es nuestro espectáculo y se supone que tiene que ser pésimo! ¡Apágame! ¡Apágame! ¡Apágen! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!